¿Listo? Y compartir pantalla. Ok. Bueno. Entonces quedamos aquí en gastos no operacionales, que fue toda la estructura de los gastos. Muy bien. Y veamos en el curso qué nos falta, dónde estamos. Entonces estamos aquí, 16. Nos queda Estado Financieros Proyectado 23. Ah, ya listo. Ya acabamos. Producto 6. O sea, hoy es la última tutoría, por lo que veo. Producto 5. Sí, profe, hoy es la última, sí señor. Sí señor, para desarrollar el Producto 6. Listo. Ok. Vamos a hacer entonces el Producto 6. Muy bien. Muy bien. Entonces quedamos aquí. Junio 16 del 2021. Entonces el Producto 6 tiene que ver ya con los, con todo el compendio de lo que hemos hecho. El Producto 6 es los Estados Financieros Proyectados. Entonces, vamos a proyectar el Estado de Resultados. Es simplemente pasar los datos. ¿Esto en qué consiste? Pasar los datos año 1, año 2, de todo lo que hemos hecho. Entonces voy a anotar aquí las cuenticas. Y es simplemente ir a buscarlas, las ventas, etc. ¿Listo? Entonces le voy copiando aquí la información. Ustedes van a ir haciéndolo si quiere a la par mía. Año 1, año 2. Vamos a ir haciéndolo si quiere a la par mía. Y menos inventario final, materia prima. Y esta operación nos genera el costo de materia prima. Y van a ir copiando. Esta es la primera partecita. Van a ir copiando eso y ya, ya miramos lo demás. Bien. Gracias. Gracias. Bueno. Y luego siguen los otros costos. Costo, mano de obra directa. Y costos indirectos de fabricación. Y con estos obtenemos el costo total de producción. Vamos a ir copiando. Y vamos a ir copiando. Luego dejamos otro espacio aquí. No, podemos hacerlo ahí seguido. Le sumamos más inventario inicial de producto terminado. Menos inventario final de producto terminado. Y esto nos genera costo total de ventas. Vamos a ir copiando. Van a ir copiando entonces para incluir los daticos, buscar la información y la vamos a ir diligenciando. Y esto nos va a ir copiando. Vamos a ir copiando. Vamos a ir copiando. Ok, con esto, entonces aquí sí vamos a dejar un espacito, una fila ahí de por medio. Y aquí tenemos la primera utilidad bruta y margen de utilidad bruta. Ahora, dejamos otra fila y ahora hacemos gastos de administración, gastos de ventas y esto genera total gastos operacionales. Dejamos otra fila y colocamos utilidad operacional y margen de utilidad operacional. Gracias. Gracias. Bueno, dejamos aquí otra fila. Y hacemos aquí gastos financieros. Gastos bancarios. Y gravamen al movimiento financiero. 4 por 1000. Y esto es el total de gastos no operacionales. Y generamos aquí una utilidad antes de impuesto. Menos impuesto de renta. Y terminamos con utilidad neta. Y el margen de utilidad neta. Entonces terminen de copiar, espero que lo estén haciendo. Que vayan a ir copiando para poder buscar los datos y trasladarlos aquí. Ok. Me avisan entonces cuando ya tengan todo para poder seguir. Gracias. 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 Simplemente empezar a pasar los datos de todo lo que hicimos aquí. Entonces veamos. Ventas. Vamos a buscarlas igual. Y vamos a buscar dónde están las ventas. Aquí ya estuvimos que definir cuando definimos el precio de venta. Por aquí debe estar. Aquí está el precio de venta. Veálo. Entonces, precio unitario de venta. Ventas, entonces en el primer año, ¿cuánto será? Será el precio de venta unitario. 20.500 año 1. ¿Listo? Precio. Por, esto es precio de una unidad. Entonces lo multiplicamos por el número de unidades, ¿no es cierto? Cuánto nos vale una unidad, por cuántas unidades vamos a vender. Y las unidades que vamos a vender fue el primer producto. El primer dato que sacamos. Aquí unidades a vender. Aquí está. De costo, ¿qué es? Unidades a vender. Primer producto que hicieron. Entonces multiplicamos. Repito, el precio de venta, precio unitario por las cantidades. ¿De acuerdo? ¿Cuánto venden caramelos? Pues, ¿a cómo vende cada caramelo? ¿Y cuántos caramelos vendió? Multiplique el precio de venta de un caramelo por la cantidad de caramelos que vende. Aquí lo mismo. El precio de venta del producto por la cantidad de unidades que vende. Lo mismo. Entonces se nos da las ventas del primer año. Lo mismo para el segundo año. Año 2. Igual. Al precio de venta del año 2. Entonces buscamos precio de venta año 2. Por la cantidad de ventas del año 2. Por cantidad de ventas, unidades a vender del año 2. No a producir, que son diferentes. Aquí están abajo. Unidades a producir. No, unidades a vender. Teniendo en cuenta que esas unidades se hicieron con redondeo para que no nos queden decimales. Y aquí es importante aclarar que si en algún producto se les hizo algún ajuste, alguna recomendación, algún cambio, pues tienen que ajustarlo para que les quede todo correcto. No me lo tuvieron que volver a enviar, como les decía, sino les dije, ajusten tal cosa. A los que les dije, ¿no? Cada uno tiene allá el comentario, la retroalimentación. Entonces, a quienes les llegó la instrucción de cambiar algo, pues lo cambian. Lo ajustan. Para que aquí cuando lo pasen, pues quede todo ya correcto. Entonces año 2, lo mismo. Precio de venta del año 2 por las unidades a vender del año 2. Listo. Inventario inicial de materia prima. En el año 1, cero. Ese no tiene ningún valor. Cero pesos. Compras de materia prima. Vamos a buscar las compras. Eso ya lo habíamos hecho también tal vez en el producto siguiente, en el producto 2. Aquí está. Compras de materia prima, vean. Están las del año 1 y las compras de materia prima del año 2. Entonces, compras de materia prima del año 1. Luego el producto 1. Perdón, producto 2. Compras de materia prima. Esto mismo lo copiamos aquí. Compras de materia prima en el año 2. Que nos pegue la misma fórmula porque no es el mismo valor, sino como están allá seguidas, las puedo copiar y pegar. Buscan ustedes por aparte, las del año 1 y las del año 2. Inventario final de materia prima. También ya está calculado. Ahí mismo en el producto 2. En el producto 2 tenemos el inventario final de materia prima. Aquí está. No los días, sino el costo. Aquí está, inventario final de materia prima. El valor. Una cifra. Año 1. Año 1. Y arrastramos o copiamos aquí. Año 2. Y ya. El costo de la materia prima lo podemos hacer de dos formas. Haciendo aquí la operación que nos dice. Más, más, menos. Aquí lo vemos. Más inventario inicial. Más compras. Menos inventario final. Ahí está el costo. O buscar el costo que tenemos allá arriba. Nos tiene que dar lo mismo. Vamos a hacerlo aquí con la operación. Entonces va a ser igual. Aquí dice la operación. Vean. Más. Más inventario inicial. Más compras. Más. Ahí está. Más, más. Menos inventario final. Menos inventario final. Esta operación de dónde salió. Aquí están los signos. Inventario inicial más. Compras más. Inventario final menos. Entonces más, más, menos. 60, 9, 94, 120. Y este valor que lo hicimos ahí sumando y restando, nos tiene que ser igual al que tenemos por allá arriba. Vamos a mirar. 60, 9, 94, 120. Vamos a buscarlo. 60. Ahí está. Ahí está. Costo en materia prima. 60, 9, 94, 120. Ya estaba calculado. Pero entonces allá lo hicimos ya con la operación. Y nos tiene que coincidir con el que habíamos ya calculado allá en ese producto 2. ¿Ok? El del año 2. ¿Cuánto es? Aquí ya está el valor. 64, 507, 654. Ya hagamos la misma operación aquí. Esta operación de más, más. Ah, bueno. Falta aquí algo. El inventario inicial del año 2, inventario inicial, es igual al inventario final del año 1. Pues inventario inicial del año 2, inicial del año 2, con el que terminó el año 1, con ese empieza el año 2. Con el que termina el año 2, empieza el año 3, y así sucesivamente. Entonces ahora sí podemos hacer aquí la misma operación. Más, más, menos. Más inventario inicial. Más compras. Menos inventario final. Y este valor nos tiene que dar el mismo que teníamos arriba. 64, 507, 654. Este mismo vato aquí. 64, 507, 654 como costo de materia prima del año 2. Bueno. Muy bien. Ahora viene el costo de mano de obra directa. Vamos a buscarlo. Este ya también lo tenemos. Vamos a buscar el costo de mano de obra directa. Está por acá. Producto 3. Aquí está mano de obra indirecta. Servicios públicos, depreciación, arriendos. Aquí está. Todo esto es la mano de obra directa. Aquí está. Contratamos ayudantes y operarios de máquina. ¿Listo? Entonces eso nos dio el costo. Entonces eso nos dio el costo. A ver aquí esto. Entonces vamos a buscar ese costo. Entonces ese costo de mano de obra directa. Podemos tener por aquí cuando calculamos el precio de venta. Aquí está. Ah, bueno. Aquí está el del año 2. Pero no sé si lo tengamos. No. No lo tenemos así como tan. Tan es. Exacto. Pero aquí está. Costo de mano de obra directa. 64 millones primer año y 67 millones el segundo año. Que corresponde a las personas que se contratan. Que el sueldo lo fuimos aumentando de un año a otro. Y fuimos haciendo la liquidación de todo eso. ¿Ok? Ya estaba hecho. Este fue el producto como 4. Ahí está. Producto 4. Está. Este detalle. Materia prima. Mano de obra. Y costos indirectos. Este es 6.60. Materia prima. 60.994.120. Fue el que acabamos de hacer. Ahora vamos a tomar entonces este. 64. ¿Ok? Listo. Entonces. Vámonos aquí. A mano de obra directa. Ahí está. El 69.94.120. Materia prima. Y mano de obra directa. Igual. Pues ese dato que tenemos aquí. Cuando hicieron el producto 4. Acá está. Perdón. Producto 2. Producto 4. Mano de obra directa. 64.286. Ese valor. Y eso mismo lo copiamos y lo pegamos al siguiente año que es el de la mano de obra directa del año 2. Es este. Lo copiamos aquí. 64 millones año 1. 67 millones año 2. Costos indirectos de fabricación. Lo mismo. De ese producto 4. Ahí mismo está. Aquí están el producto 4. Están los CIF. Costos indirectos de fabricación. Producto 4. Costos indirectos de fabricación. No el unitario, ¿no? No costo por unidad, sino costo del año. Estamos llevando ya todo el costo del año. Este costo incluye muchas cosas. Estos 218 millones incluye, mira, mira los cifras. Mano de obra indirecta, arriendo, depreciación del equipo, servicios públicos de la bodega, mantenimiento y empaque y embalaje. Y eso sumó 218 millones 423. Eso, 218. Y esto mismo se copia y se pega aquí para el año 2, 224 millones. Y el costo total de producción es la suma de estos tres. No desde arriba, ni desde las ventas, ni desde el inventario inicial. Los tres costos. El costo de la materia prima, el costo de la mano de obra directa y los cifras. Eso se llaman costo de producción. Entonces vamos a sumar materia prima, la mano de obra directa, más cifras. Y ese es costo de producción. Esto mismo se pega aquí, se copia y se pega para el año 2, la misma suma. Muy bien. Inventario inicial de producto terminado, cero. No tenemos valor. Ahí no hay ningún dato. Inventario final de producto terminado. Vamos a ver si ya lo tenemos, igual. Vamos a ver si lo sacamos. O si no, pues lo hacemos. No hay problema. Inventario final de producto. Aquí está. Aquí lo tenemos. Inventario inicial de producto terminado, cero. E inventario final de producto terminado del año 1. Aquí está. Primer año. Es este valor. ¿Listo? Año 2. Ya saben. El inventario inicial del año 2 es el final del año 1. Entonces inventario inicial de producto terminado del año 2, igual al inicial del año 1. Al final del año 1, perdón. Tal como hicimos el de materia prima. El inicial de materia prima año 2, igual al final de materia prima del año 1. Y este también lo podemos copiar y pegar que nos arrastre el valor de ese inventario final del año 2, 11, 8.95. Aquí está. Aquí está. 11, 8.95. Entonces 11, 4, 3, 56. El del año 1, inventario final y 11, 8.95 el del año 2. Listo. Y ahí ya tenemos nuestro costo de ventas. Entonces el costo de ventas es aquí la operación que dice. Más, 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 menos. El primero, costo de producción, más el inventario inicial. Está la operación aquí a la izquierda. Están los signos. Más inventario inicial, menos inventario final. Esto mismo, en el año 2. Costo de producción, más inventario inicial, menos inventario final. Y con esto ya obtenemos la utilidad bruta. La utilidad bruta será igual a las ventas de ese año, menos este costo de ventas. Las ventas, menos el costo de ventas. Esto mismo, en el año 2. Copiar y pegar. Y el margen de utilidades será igual. A la utilidad bruta que acabamos de obtener. Dividido entre las ventas. ¿Ok? Utilidad bruta. Dividido entre ventas. Eso nos da el margen de utilidad. Esto lo ponemos en porcentaje. Con dos decimales. Y copiamos y pegamos aquí. Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que por cada 100 pesos de ventas. Se obtienen los pesos que están ahí. En este caso, se obtienen 26 pesos con 33 centavos de utilidad bruta. En este caso, año 2, por cada 100 pesos de ventas en el año 2, se obtienen 29 pesos con 0.09 centavos de utilidad bruta. O sea, se obtienen tantos pesos de utilidad bruta. Dejo aquí las X porque según lo que corresponda. El del año 1, tanto y el del año 2, tanto. Entonces, lo que se hace cuando se analiza es que se cambia el porcentaje por pesos. Entonces, lo que estamos diciendo, por cada 100 pesos de ventas, ¿cuánto se obtiene de utilidad bruta? 26 pesos con 33. Pero aquí dice 26, 33 por ciento, ¿sí? Ahí dice 26, 33 por ciento, que es la forma de calcularlo. Pero se interpreta, se analiza, se lee que por cada 100 pesos que vende la empresa, se gana tantos pesos lo que hay aquí como pesos. Muy bien. Gastos de administración, también ya los tenemos. Igual. Vamos a buscar. Aquí están, total gastos de administración. Está el personal de administración. Están las depreciaciones y la papelería. Total gastos de administración del año 1. Y el personal de administración, aquí fue el gerente, el jefe de gestión humana, personal de contabilidad y servicios generales. Los servicios públicos, las depreciaciones de las oficinas y los equipos de cómputo. Y unos gastos de papelería. Esos son gastos de administración. Ya están aquí, año 1. Y esto mismo lo copiamos para el año 2. Y gastos de ventas, también los debemos tener por acá. Aquí están, total gastos de ventas. Que tenemos aquí el vendedor, la promoción y publicidad. Y unos gastos de distribución. Entonces el del año, año 1 tanto. 72 millones. Y esto mismo copiamos para el año 2. 77. No es que sea el mismo valor, obviamente, ¿no? De un año a otro siempre está cambiando. Simplemente estoy diciendo que copio y pego. Porque están en la misma fila. Están allá seguidos. Si ustedes los tienen en diferente fila. O columna, no pueden hacer copiar y pegar. Lo tienen que buscar donde esté el valor. Y total de gastos operacionales es sumar esos dos. Los de administración y los de ventas. Sumamos esos dos valores. Y esto lo pegamos aquí. Y aquí tenemos nuestra otra utilidad. Utilidad operacional. Que va a ser igual a la utilidad que ya obtuvimos. Utilidad bruta. Utilidad bruta. Menos los gastos operacionales. Y eso se llama utilidad operacional. ¿Listo? Utilidad bruta. Menos gastos operacionales. Se denomina utilidad operacional. Híjole. Nos dio negativo. Y aquí en el otro año también nos dio negativo. Bueno. Espero que allá a ustedes no les dé negativo. Vamos a ver. ¿Listo? Y el margen de utilidad operacional. Que será igual. A la utilidad operacional. Sobre. Las ventas. Lo mismo que calculamos el margen de utilidad bruta. La utilidad que tenemos sobre las ventas. En este caso. En este caso. Pues como tenemos negativos. Pues nos va a dar aquí también un margen negativo. Y ese negativo lo ponemos en porcentaje. Con dos decimales. Y aquí decimos. Por cada. Lo mismo. 100 pesos de ventas. Cuando no se tiene utilidad. Entonces se dice. Se obtienen. Los pesos que sean. 54 pesos. 46 pesos. Aquí ya no es utilidad. Sino de pérdida. Operacional. Si en el ejercicio. A ustedes no les da pérdida. Sin utilidad. Entonces deben decir. Por cada 100 pesos. De ventas. Se obtienen. Tantos pesos. De utilidad operacional. ¿Cuántos? 54 pesos. Con 77 centavos. 46 pesos. Con 29 centavos. Según el resultado. Que les dé allá. En cada una de sus aplicaciones. Gastos financieros. Ya también los sacamos. Fue el producto que entregaron. Ahora hace poco. De ayer. Hoy. Aquí están. Gastos financieros. Que son los intereses. Del crédito. Año 1. Y lo copiamos. Para el año 2. Gastos bancarios. Lo mismo. Todas las chequeras. Las comisiones. Transferencias. Año 1. Y lo copiamos. Para el año 2. Y el grábame. Al movimiento financiero. Lo mismo. Ya lo tenemos. Grábame. Al movimiento financiero. 4 por mil. Año 1. Y lo copiamos. Para el año 2. Y total de gastos no operacionales. Sumar esos. Igual. Suma. Sume esos tres valores. Financieros. Bancarios. Y 4 por mil. Y ellos se llaman gastos no operacionales. Y esto lo copiamos para el año 2. Y utilidad antes de impuesto. Igual. Siempre las utilidades es con base en la utilidad que va quedando. Entonces la última que quedó. ¿Cuál fue? No fue ni las ventas. Ni la utilidad bruta. La última que hicimos fue la utilidad operacional. Entonces con base en la operacional. Menos. Los gastos no operacionales. Pues sigue dando más negativo. La pérdida que tenía. Al quitarle más gastos. Pues da más pérdida todavía. Entonces la pérdida ya no va en 247 millones. Sino en 265. Y esto mismo en el año 2. El impuesto de renta. Entonces aquí le decimos sí. Entonces aquí voy a darles una condicional. Es el 30. ¿Para este año? Ah bueno. Para el año entrante ya espéreme a ver. Si estamos proyectando. Ya para el año entrante es el 30%. De la utilidad antes de impuesto. Esto ha venido cambiando. Este impuesto de renta era el 34. Después del 33, 32, 31. Creo que es lo que se aplica este año. Ya para el año entrante. Como estamos haciendo proyección. Es 30. Por ciento. Entonces aquí tenemos que hacer. Una cosa que se llama condicional. Porque si estamos dando negativo. Pues no vamos a pagar impuesto. No hay utilidad. Si no hay desperdida. Pues no pagamos impuesto. Existía también la famosa renta presuntiva. Que era para eso. Que cuando la empresa daba pérdida. Entonces pagaba impuesto. No por la pérdida. Porque no podían liquidarle a una pérdida de impuesto. Sino sobre el patrimonio. Que es la presuntiva. Y sobre un porcentaje de ese patrimonio. Pero eso también se ha venido eliminando. Y ya queda eliminado a partir también del año entrante. La renta presuntiva. Entonces solamente quedamos con el impuesto de renta. Entonces aquí tenemos que hacer lo siguiente. Le decimos igual. Esto es una condicional. Voy a hacer una pregunta aquí. Sí. Paréntesis. Este valor de utilidad antes de impuesto. Ese valor. Es menor que cero. O sea es negativo. Estoy diciendo. Es menor que cero. Aquí el equipo le va diciendo en la parte de abajo donde va. Es menor que cero. Punto y coma. Se ven que aquí hay un punto y coma. Escriba cero. Entonces le digo. Si eso es menor que cero. No hay impuesto. Entonces ¿cuánto es? Cero. Escriba cero. Punto y coma. Cero. Si eso no es negativo. Entonces tome ese valor. Que no es negativo. Y multiplíquelo por el 30%. Que es el impuesto de renta. ¿Listo? Eso es. Si este valor. Es menor que cero. Menor que cero. ¿Qué es? Que es negativo. Menor que cero es negativo. Entonces cero. Entonces cero. ¿Qué significa? Entonces no hay impuesto. Ponga cero. Si no. Si no. Punto y coma. Coja ese valor. Si no es negativo. Entonces tome ese valor. Y multiplíquelo por la tasa de impuesto. El 30%. Pues aquí pues nos va a dar cero. Porque no es negativo. No es positivo. Es negativo. Entonces. Tomamos con cero. Esto mismo lo hacemos en el otro año. Copiamos esa misma formulita. Y pues también nos va a dar cero. Voy a cambiar un valor. Para que nos dé positivo. Y verá que lo calcula. A cambiar un solo dato. Por ejemplo. Estos gastos de administración. Simplemente voy a hacer aquí un cambio. No es para que ustedes lo hagan. Sino para que lo vean. Valen un gasto de administración más bajitos. Gastos de administración de 15 millones. Supongo que aquí son 15. Entonces ya aquí dio utilidad operacional. Ya aquí dio utilidad antes de impuesto. Y de aquí ya calculó el impuesto. Ya no quedó el cero. Con la condicional que acabamos de hacer. Le preguntó. ¿Es menor que cero? Dijo no. No es menor que cero. Es positivo. Menor que cero es ¿qué? Negativo. Y el valor de aquí no fue negativo. Fue positivo. 12 millones. Entonces como es positivo. Entonces le está diciendo. Coja ese positivo. 12 millones. Y multiplíquelo por el 30%. Que es la tarifa de impuesto de renta. Y entonces ahí multiplico esto por el 30%. ¿Ok? Si le da ya. Me devuelvo aquí. Ahí estamos. Ahí volvemos a donde estábamos con el negativo. Y aquí obtenemos la utilidad neta. Igual. A la utilidad antes de impuesto. Menos el impuesto de renta. En este caso nos queda la misma utilidad neta. Porque no le vamos a restar nada. ¿Y por qué no le restamos nada? Porque no hay impuesto de renta. ¿Y por qué no hay impuesto de renta? Porque dio negativo a la utilidad. Listo. Y este mismo valor lo copiamos en el otro año. Y el margen. Exactamente igual a como sacamos todos los márgenes. Igual. A la utilidad neta. Dividido. Entre las ventas. Los márgenes siempre se calculan igual. Margen operacional. Utilidad operacional. Sobre venta. Margen de utilidad bruta. Utilidad bruta. Sobre venta. Margen de utilidad neta. Utilidad neta. Sobre venta. Es decir. El denominador en todos los márgenes es el mismo. Las ventas. Y el numerador. Es el margen que estemos calculando. Si estamos calculando el margen de utilidad neta. Pues será la utilidad neta en el numerador. Si estamos calculando el margen de utilidad operacional. El numerador será la utilidad operacional. Si estamos calculando el margen de utilidad bruta. El numerador será la utilidad bruta. El numerador siempre será el margen de utilidad que estemos calculando. Y esto en porcentaje. Con dos decimales. Siempre que tengan porcentajes. No lo dejen así. 59. No. 58 coma. Con dos decimales. 85. Esto mismo. En el año siguiente. Y vuelve. Y decimos lo mismo. Por cada. 100 pesos de ventas. Se obtienen. Tantos pesos. En este caso no fue de utilidad. Sino de pérdida. Pérdida. Neta. Neta. Si es utilidad. Entonces. Por cada 100 pesos de ventas. Se obtienen tantos pesos de utilidad neta. Aquí no fue de utilidad. Sino pérdida. Entonces de pérdida neta. Y eso es, Mari. Y eso es, Mari. Hasta ahí. Ese es el ejercicio. Es trasladar. Trasladar la información. Todo lo que hemos trabajado durante. Eso. Todo el semestre. Sí, señorita. Y ojalá le hagan un análisis, ¿no? Así. Más que escribir esto que les estoy diciendo. Que por cada 100 pesos. Que es bueno conocerlo. Ustedes analizan. Por ejemplo, aquí. ¿Qué analizaríamos de este ejercicio? Analizaríamos. Bueno. Que el margen de utilidad bruta no es muy alto. Es más bien pequeño. ¿Y por qué es pequeño? Porque hay muchos costos. Sobre todo, mire. Los costos indirectos. Son demasiado altos. Si los vemos, ¿no? 218 millones. Son los más altos de todos. Más altos que la materia prima. Y la mano de obra. Directa. Entonces, este costo le representa mucho. ¿Y aquí qué va? Entonces, se va uno al origen. ¿Qué va aquí en estos costos indirectos de fabricación? ¿Por qué tan altos para esta empresa? O para esta proyección que hicimos. Y veamos por aquí. A ver por qué son tan altos. Aquí están los costos indirectos. Mano de obra indirecta. Arriendo. Depreciación. Servicios públicos. Mantenimiento. ¿Y cuál fue aquí el más alto? La mano de obra indirecta. Y lo arriendo. Se paga mucho de arriendo por la bodega y mucho de costo. Entonces, son unos costos bastante elevados que obviamente le van a afectar al resultado de la empresa. Entonces, ahí ustedes hacen un análisis. Miren a ver dónde fue lo que más repercutió, lo que más representó. Eso por un lado. El costo de la mano de obra indirecta. Aquí en indirectos. Bueno, entonces, ¿qué generó un margen bruto? Pequeño. Porque esto debería ser por lo menos un 40, 50%. Estamos en el 26. Y segundo, los gastos de administración. 292 millones y apenas tenía de utilidad ciento y pico. Pues, ahí por eso se originó la pérdida. Y estos gastos de administración, ¿qué fueron? Veamos a ver qué es lo que más representa aquí. Aquí está, 292 millones. Pues, todas las personas. El gerente, el jefe de gestión humana, el personal de contraria. Entonces, hay una carga de personal bastante violenta, bastante alta. O 174 millones en personal administrativo. Y eso que no se contrataron aquí, sino cuatro personas. Eso representa mucha plata. ¿Se lo ven? Entonces, eso afectó ese resultado de la empresa. Aquí en este. Gastos de ventas, pues, podrían ser los normales. Estos financieros, bancarios y esto, esto también es lo normal. No son de 500 millones, de 100 millones. Son 15 millones en el año. 992 mil, ni siquiera un millón. El gravamen, el 4 por mil, son cerca de 2 millones 300 mil en el año. Esto es por año. Entonces, no es muy alto. Entonces, ahí ustedes pueden decidir, analizar. Dio negativo, principalmente, pues, porque hay un margen bruto muy bajito. Y ese margen bruto es muy bajito porque hay muchos costos indirectos. Y dentro de estos costos indirectos hay un pago de grande personal indirecto. Entonces, aquí hay un jefe de producción, un jefe de almacén, un arripago de arriendo de la bodega muy alto. Y unos gastos de administración con el personal de administración, gerente, secretaria, jefe de recursos humanos, etcétera. Que es una carga bastante alta. Y eso hace que la empresa no tenga utilidad, sino pérdida. Entonces, hacen un análisis allá después de esto. Según los resultados obtenidos, se observa tal cosa. ¿Listo, Mari? Eso era todo. Vale, profe. Muchas gracias. Bueno. Gracias por toda su colaboración. No, señora. Bueno. Gracias por asistir. Por lo menos no me dejó solito. No, no me dejó solito. Ok. Bueno, ok. Muchas gracias. Chao, Mari. Que le rindan. Bueno, me alegra saludarla. Chao, chao.